El secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida se reunió esta tarde con la plenaria del Grupo Parlamentario del PRI, donde sostuvieron diversos temas a días del inicio de los trabajos de la 64 legislatura. Por medio de sus redes sociales Navarrete Prida informó sobre su encuentro, en la sede de la arroba PRI-bajo nacional, me reúno con diputadas y diputados electos encabezados por arroba Juárez Cisneros quienes, en el marco de su primera sesión plenaria, afinan su agenda de cara al inicio de los trabajos de la almohadilla Ex-Legislatura, en la arroba MX. Diputados. Lee también, Gobernador de Chiapas solicitará licencia para tomar posición como senador federal agradeció a los diputados por la reunión y por la oportunidad de compartir ideas, además de desearles éxito en este inicio de labores. A su salida también comentó que ante el repunte de los homicidios dolosos tendrá que haber más reforzamiento y extender el operativo Titan en las ciudades donde se presenta el mayor número de homicidios. Después de esta reunión ingresó al Salón Presidentes de la sede PRI-ista para dialogar con el grupo de senadores que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong. Lee más, Política no queremos infiltrados en Morena, Jake Cole-Polevinsky Política INE dará 4.965 MDP a partidos que aún conservan su registro. Política PRD pedirá al INE le organice suel.